Hola, soy Samantha Arcedo Bugauch, estoy participando de esta muestra con esta obra, Abrazo de Oso. Mi nombre es Jorge Castro y el trabajo que están viendo es aproximadamente del año 2001. Es muy viejo, es un trabajo que no está en HD. Esta obra se llama Manifestación Pacífica y básicamente lo que hicimos fue reemplazar un banner publicitario por estos cartones que tienen la impresión de las cuestiones de consumo, microondas, todo lo que consumimos, los paquetes, lo que consumimos y ese desecho. Me parece importante estas instancias de posición en lugares públicos para que toda la gente pueda participar, toda la comunidad, no solamente del arte, sino toda la gente en sí. Y bueno, esto es parte de un trabajo que tiene como 45 minutos, que si fuera originariamente realista, hubiera sido más difícil masterizarlo. Me parece que está buenísimo que el arte, primero que Faro, la Asociación de Galerías de Córdoba, busque espacios alternativos para mostrar la producción de Córdoba, de artistas de Córdoba, como la legislatura o como podría ser otro lugar público, y poder ampliar los públicos y generar una circulación entre la obra y el público diferente a la que estamos acostumbrados, que son coleccionistas o gente que se estudia o los mismos artistas que consumen el arte.